Pues prácticamente, ¿qué estamos haciendo aquí, muchachos? Vamos a hacer... Vamos a aprovechar el tiempo. Normalmente lo que hago yo es... Grabo los juegos de terror, y ya teniendo los juegos de terror, los edito, y una vez editados, se genera un video, por así decirlo. Ahora lo que vamos a hacer es algo diferente. Vamos a jugar los juegos que normalmente juego en la intimidad, en vez de estarlos jugando en la intimidad, nos vamos a streamear. Tenemos todo para streamear. Si se siente sexy, acompáñeme en estas grabaciones a partir de las 8 y 30 de la tarde hora México, es bienvenido. Y pues que Dios nos agarre con un pesado, muchachos. ¿Están listos? Porque yo soy. Aquellos que se arrastran. Si está bien... Parece que no tenemos ningún problema. Todo está bien acá, todo está bien allá. Ok, muy bien. Pues muy bien, vamos viendo. ¿Qué onda? Start. Le apago las luces para meternos más al... No. Me he cometido en un tonto. Un putredo pedazo de carne ahora. Tengo que arrastrarme como un insecto, temiendo el no escapar de donde estoy. Ok, muy bien. ¡Wow! Mi nivel de inglés mejoró, eh. Bastante. No me lo esperaba. Usa el mouse... Usa el mouse... Los botones del mouse para... Oh, si eres. Ya empezamos, man. ¡Oh, ok! ¡Oh, ok, ok, ok! El clic izquierdo es como para poner el primer brazo y el clic derecho es para poner... Ok, me agrada esa metan... Buena mecánica, buena mecánica. Estamos descubriendo el juego juntos, muchachos. Estamos descubriendo todos... Podemos poner la imagen de la manita. Ok, ahí está mi mano. Ok, 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 ok. Entiendo, entiendo, entiendo. Ok, manita. ¿Alcanzo? Sí, alcanzo. Ok, usa para moverte. Oh, ya. No, no, no. Es más inmersivo con el mouse. Estamos empezando, pero creo que el juego sí hace buena chamba en generar una mala idea del juego porque te mueves muy lento. Si te mueves muy lento, quiere decir que cuando quieras huir, no vas a huir muy rápido. Esto se va a poner feo. Vas a tener que irte a gatas. Ok, eso no me agrada, muchachos. Eso no me agrada. Ah, ¿no han visto? Les voy a poner en la página las grabaciones de una empresa que se dedica a limpiar tuberías. Creo que es en Inglaterra. Que tú dices, pues sí, esos güeyes que han sacado unos p*** Pokémon que viven debajo de la ciudad en las cañerías que te digas, y dices, entonces, ¿qué es lo que vive allá abajo? Son como unos, hay como unos videos de unos changos. Son como changos que tienen cola y van en ch*** de todos lados. Así es, muchachos. Estamos jugando juegos de claustrofobia. Al parecer, el primer juego de esta selección de tres es Aquellos que se Arrastran. Y creo que el nombre de Aquellos que se Arrastran le queda muy corto el nombre al juego porque literalmente eso hemos estado haciendo en los últimos... ¿Cuánto llevamos? Casi media hora. ¿Cuándo empieza la diversión? ¡Esta es la diversión! Me gusta pensar que todo este esfuerzo va a ser recompensado con un p*** gustazo, un p*** Che, final tan enc*** del tipo del Señor de los Anillos en donde vamos a llegar va a haber una lava y vamos a ver a Frodo y al Gollum peleando por el anillo. O sea, va a ser un final enc***dísimo, estoy seguro. Parece ser que después de tanto tiempo nos acercamos al final. ¿Será este el final acaso? No. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. ¡Uop! Hay un cuchillo. Yo me guío por donde hay cuchillos porque... Hay musiquita de voz entonces ¿Es un enemigo diferente? Lo que me da a entender que es el final que es el final vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿Qué pasa si ya triggeríamos el boss, ¿no? Porque está esta... este efecto de luz raro ¿Por qué no puedo avanzar? 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 Güey, se trabó. Después de esto el juego se cerró y en nombre de todo lo que es bello en este mundo no hay manera de que lo vuelva a jugar desde el inicio así que acá les va lo que pasa al final del juego. Besos en el siempre sucio. Así que cortaré esa parte en donde suplico ¿Ok? Los huesitos. Aquí has que de futuro narrándolos de primera mano ¿Entienden? Mano. Ok, eso fue Edda E. Y pues nada, aquí vemos una mano gigante está justamente después de la parte donde nosotros nos quedamos y trabó el juego y dice Voy a silenciar esa parte. Ahora, ahora, solo tengo una sola cosa y eso es lo que me hace lo que soy. Un tonto diseño. A su madre, somos como una especie como de escarabajo o polilla hombre polilla con muchos ojos entonces por eso te arrastrabas no tenías manos y me arrastré. Wow. Bueno, a decir verdad si tienen un final bastante raro. Como siempre agradezco a todos los miembros del Patreon quien generosamente fondean y hacen que estos videos sean posibles. Los amo. Te amo.